...confiarse. Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuirse principalmente a los delanteros. Pero también hay que felicitar al mediocampo y a la defensa. Todo el equipo en general ha estado muy bien. El marcador indica 1-0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción seguramente. A los que recién se suman, el encuentro ya se reanudó. El 1-0 es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo periodo como si estuviera en 0-0. La domina Orellana. Tira un pase largo al vacío. Saca el balón y aleja el peligro. Paredes. Di María. Messi. Intercepta justo Semarón y corta un buen avance del equipo rival. ¡Paredes! ¡Firme la defensa! ¡Otra vez! ¡Paredes! ¡Recupera la pelota! Di María. El que la tiene es Vargas. ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Le pegó nomás! ¡Bien! ¡Fenomenal! ¡Así se hace! ¡Argentina! ¡Lo consiguieron! ¡Están de nuevo empatados! Recuperaron la posición del balón y salieron con velocidad y decisión. ¡Aplaudan, señores! ¡Así es como se hace! ¡Un contraataque perfecto! ¡Se reanuda el encuentro con empate en el marcador! ¡Con este partido hay que cuidar el corazón! ¡Es una gran exhibición de fútbol! ¡Quedó mano a mano! ¡Ahí está! ¡Y se animó a encararlo nomás! ¡Pero qué bien plantado el defensor! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Corozaron Saki desde arriba! ¡Tremendos va el cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué bien le pegó! ¡Otra vez arriba! ¡Qué partido de locos! ¡Qué gran centro, eh! ¡Así el fútbol es más sencillo! ¡Qué bien llega esa pelota! ¡Y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria! ¡Están ganando por la mínima diferencia! Otamendi ¡Paredes! ¡Sin compromisos! ¡La revienta! ¡Vargas! ¡Orillana! ¡Pulgar! ¡Lee bien la jugada y corta ese pase! ¡Sánchez! ¡Lindo pase que parte la defensa! ¡El centro fue directo al defensor que despeja al córner! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Está solo! ¡Tiene que ser gol! A estas alturas del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que ponerlos a todos en ataque. ¡Hasta los defensores! ¡Es el momento de quemar las naves! ¡La juega profunda! Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tientas en arriesgar con una de más. En este tramo del partido, hay que cuidar la pelota. ¡Percutó! ¡Saca el remate! ¡Esa fue una gran oportunidad para ampliar la ventaja! ¡Mira! ¡Ah, mira la entero! Y no paraba esa pelota, el partido se habría desplicado muchísimo. ¡Deja el peligro con ese despeje! Está mostrando mucho coraje para buscar otro gol y ampliar la ventaja. Pero en estas circunstancias del encuentro, deberían enfocarse más en mantener la pelota. Chile tiene el triunfo en el bolsillo. ¡Esto se acaba, señores! ¡Perozaron saque desde arriba! ¡Y la tiene Messi! ¡Díaz! ¡Gana el balón poniendo la pierna! ¡Pulgar! ¡Pase largo entre líneas! ¡Se anticipa y la aleja del área! ¡Pulgar! ¡El que la tiene es Vargas! ¡Qué impacto! ¡Otra oportunidad más! ¡Qué feo! ¡Sabe más de Vargas! ¡El juez mira el reloj y marca el final de esta historia! ¡Se ha terminado el partido! ¡Ha sido un partido muy disputado e incluso en algunos tramos muy bueno realmente! ¡Ningún equipo se conformó nunca con el empate! ¿Qué te pareció el partido, Aldo? Chile se dio el lujo de ponerse en ventaja durante los primeros minutos del partido. Y eso les perdió.